Un tuit que acaba de emitir el queridísimo Vicente Serrano en sus redes sociales, ahí en Twitter X, ahí se lo acabo de mandar a don David, para hablar precisamente de ese apoyo de la gente frente al deseo terrible, despreciable y patológico de los conservadores, que verdaderamente quisieran lo peor para México con tal de que le vaya mal a López Obrador. Decía yo que en promedio se llega a un 71% de aprobación a la gestión del presidente López Obrador en un promedio de todas las encuestas. Esto significa que 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con lo que hace o lo que hizo la gestión del presidente López Obrador. Dos no y a uno le vale madres, es lo que hemos visto en las encuestas. El uno al que le vale madres es lo peor de lo peor. Pero esos dos que no están de acuerdo con la gestión de López Obrador, no solamente no están de acuerdo, ven al gobierno y ven a López Obrador como un enemigo, como un monstruo incluso, le tienen un odio patológico al presidente López Obrador. Y este es el caso, no sé si, aunque no pongamos el desfile donde David no lo pueda poner, pero a ver si puedo ver en grande este tuit que emite Vicente Serrano. Ojalá lo dejen solo. A López Obrador decían pendejetes como este, se refiere a un tal doctor Héctor Rosete. La gente obviamente les hizo caso, nótese mi sarcasmo. Y es que este sujeto publicaba, deseo que sea el peor grito de este sexenio fallido, ojalá lo dejen solo. No merece que ni un mexicano lo escuche. Este será un grito de hipocresía, donde acudirán el zócalo puro cómplice y traidor. México está en cada uno de nosotros, no en uno solo. Y bueno, Vicente pone este tuit del tal Héctor Rosete junto a una imagen de un zócalo saturado, en el que tú estuviste, Ricardo, y yo no sé si viste entre las personas que ya estaban a traidores, a cómplices o a carreados. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión sobre esto que comenta Vicente Serrano al exhibir al tal doctor Héctor Rosete? Bueno, se pone él, ¿no? Pero yo me puedo poner ahí, este, princesa Antonia Ruiz de la Parra y Góngora. Eso es lo que yo me pongo en Twitter. Pero yo no sé si este cuate sea doctor o no. ¿Qué opinas, querido Ricardo? Toño, efectivamente estuvimos ahí. A nosotros nadie nos contó, ni nos ha contado nunca. Hemos estado viviendo, no solamente observando al pueblo. Es muy diferente, Toño, cuando tú formas parte del pueblo y estás luchando codo a codo, hombro a hombro y conoces y padeces y representas a ese pueblo porque formas parte, eres una pieza de ese pueblo que ha sufrido el ninguneo, el descrédito, la infamia, el engaño, el atraco, a que tú estés desde un restaurante en el extranjero o desde un yate dando órdenes a personajes que salen en la televisión como Javier Alatorre y les digas desde tu yate qué pueden decir y qué no pueden decir, qué no deben callar y qué sí deben callar. No, esos personajes no forman parte de la sociedad mexicana.